¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Sabían que las emociones son colores que viven dentro de nosotros? Son muy importantes en nuestra vida porque nos ayudan a expresar lo que sentimos. Debemos identificarlas para saber qué hacer con ellas. ¡Hola, Colorín! ¡Qué gusto me da verte otra vez! ¡Hola, amiguitos! Hoy te quiero hablar de una emoción muy importante. ¿Sabes cuál es? ¿El enojo? ¿No? ¿La alegría? ¡No! ¡No sé! ¡Ya dime, dime, dime! ¡Dime! ¡Ya, ya! ¡Perdón, Colorín! Te ves desesperado por saber y tienes que calmarte. Y esa es la emoción de la que te voy a platicar. ¡La calma! ¿La calma? ¿Y cómo es eso? Es tener tranquilidad y no dejarnos afectar por cosas externas que no salen como nosotros queremos. Es mantenerte sereno para poder pensar con claridad en momentos de dificultad. Como cuando estoy jugando y que no logro que mi torre sea la más alta. Pero no me enojo y mantengo la calma. Sí, Colorín. O como cuando vas en el auto con tu familia y hay factores externos que nos molestan o nos afectan. En esos momentos debes de pensar, ya casi voy a llegar, no pasa nada. Cerrar los ojos e imaginarte un lugar tranquilo. Y así, Colorín, es como se mantiene la calma. Sí, sí. Ya entendí. Muy bien, Colorín. Siempre recuerda que manteniendo la calma, todo sale mejor. ¡Yay! Me gusta esta emoción. Ya voy a tener más calma. Adiós, amiguitos. Bye, Colorín. Adiós. Adiós, amiguitos. Bye. Y recuerda que cada una de tus emociones es muy valiosa porque forma la maravillosa persona que eres. Adiós. Y recuerda que cada una de tus emociones es muy calza que eres. Y cerrar la calma. Adiós, amiguitos. Adiós. 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 ¡Gracias!